¿Qué queremos ver, bro? Pero enseña tu marca de guerra Chat, watch it, wey Hermanos, vean esto ¿Se ve? Que se es quemarte de lado, pelotudo Chat, vean... Nah, que si ni se ve ni vergas Ahí se ve Bros, vean esta marca de guerra y el de, wey Chat, es una triste historia, wey Sí, es de efecto Se ve tantito nomás Ahí, ahí se ve Chat, vean esa cicatriz, hermanos Es una marca de guerra A la madre No me gusta mucho hablar de eso, chat, pero Cuando tenía seis años, wey Me pica macizo la espalda, wey Cuando tenía seis años me llevaron a la selva ¿Viste peleada con tigres, hermanos? Me llevaron a la selva y Me encontré con un tigre Esto que es el 1v1 sin playera Healthy soy de Mazatlán, Sinaloa ¿Cuántos likes de TikTok para unos duos? Sinaloense, pd tengo 185 segundos Sí, fue con la garra Con la garra me hace... Me alcanzo a quitar Porque me lo hacía la cara ¿Me alcanzo a quitar tantito? Me dan el hombro, wey Sí, wey Volteo Doscientona la chompa, chat Doscientona la chompa Sago corriendo, wey Me subo a mi go-kart Y fugiza Y fugiza Y tan solo tenía seis añitos, chat Solo seis años, chat Tan solo seis años hizo eso, chat Doscientos No me gusta hablar de eso, chat Espero que se respeten, wey Así es Dale un besita Soy chica 13 No sabías eso Con los chicos 13, no, wey Ay, a mi go-kart